Los ingredientes para la receta de hoy son Queso fresco, aunque mejor sería queso feta Perejil, orégano, sal, unos dientes de ajo, aceitunas negras, tomates, berenjenas, aceite de oliva virgen extra y vinagre Además nos van a hacer falta una bandeja de horno, una tabla y unos cuchillos Bueno, lo primero que vamos a hacer es picar las berenjenas Le quitamos esta parte Vamos a separar aquí un poco las cosas para que lo veáis mejor Lo primero que hacemos es picar las berenjenas Le quitamos la parte de adelante, la de atrás Cortamos un primer calcio, así Ahora ya queda sentado Y cortamos Unas rodajas de arriba a abajo Cuando las tenemos cortadas lo siguiente que hacemos es cortar unos dados Bueno, cortamos unas tiras Para cortar unos, para hacer unos dados Cortamos unas tiras y hacemos unos dados ¿De qué tamaño los dados? Más o menos de este tamaño Hemos unos dados de este tamaño Y los vamos poniendo en la bandeja Los dados que sean más o menos uniformes Y ahora cortamos los tomates Les quitamos El pedúnculo Y los cortamos en dados Así, más o menos Y los echamos para la bandeja Que sean más o menos los tomates Igual, del mismo tamaño Que las berenjenas Después de echar los tomates Tenemos aquí las aceitunas negras Y se las incorporamos también Tenemos unos dientes de ajo Le pegamos un golpe Tenemos un poco machacados Y también para adentro Tenemos aquí Nuestra mezcla Cogemos un poquito de sal Le echamos sal Un chorro de aceite Le echamos un poco de perejil Si tenéis fresco mejor Y le echamos un poco de orégano Lo mezclamos todo bien Con las manos limpias Y lo extendemos lo máximo posible Que podamos por la bandeja Lo mezclamos bien Para que todo tenga aceite y sal Lo mezclamos bien Lo extendemos lo máximo por la bandeja Y lo horneamos Hasta que la berenjena esté tierna Bueno, ya tenemos fuera del horno Nuestra ensalada La ponemos en una bandeja Todavía está caliente Porque es una ensalada Porque es una ensalada Que se come templada Al final la berenjena Y el tomate Tuvieron que estar un poco más Hasta que estuvo tiernita La berenjena Le añadimos Mejor queso feta Si no es Queso fresco Por encima Cortado en daditos Mejor queso feta Porque le da un toque Salado muy rico Le colocamos Le colocamos El queso Fresco por encima Le echamos Un poco de vinagre De aceite de oliva Y terminamos Con un poco de sal Y ya estaría lista Nuestra ensalada